Bien pues ahora vamos a ver cómo funciona ya jugando, verán pues las teclas que pide usar pues igual serán las mismas y conforme avancemos en juegos de mayor complejidad pedir a otras y por eso es por una parte muy útil para que los niños vayan aprendiendo a usar el teclado y tener relación con la computadora, claro a través de un juego pero es el objetivo y puede tener otras aplicaciones el juego de tipo didáctico y depende de la situación didáctica de cada instructor o maestro, pero en este caso para el uso de la tecnología de asistencia nos va a ser muy útil porque permitirá que el niño se relacione con la computadora sobre todo son ellos que van comenzando, entonces aquí voy a ejecutar el juego con enter 11 y Neo Group presentan El Caracol Serafín ¿Qué quieres hacer? pulsa cursor arriba o abajo para conocer las opciones y elige con enter y voy a por abajo cuéntame un cuento quiero jugar voy a entrar a un juego quiero jugar pulsa cursor arriba o abajo para conocer las opciones y elige con enter y vamos por abajo elijo mascota elijo mascota este es uno de los juegos que llevan un poco más de complejidad que ya incluyen las letras y les pido que lo descubran cambio de idioma ludoteca todos los juegos elijo mascota voy a comenzar con elijo mascota que es donde nos permite elegir un juego primero con la mascota ya habíamos entrado hace un momento ahí pero ahora si vamos a jugar elijo mascota pulsa cursor arriba o abajo para conocer las opciones y elige con enter vamos por abajo soy el Caracol Serafín y ahora voy por abajo y ahí tenemos soy la gata pancha voy a elegir la gata pancha voy a pulsar enter allí gata pancha pulsa cursor arriba o abajo para conocer las opciones y elige con enter vamos a ver que juegos tiene la gata pancha cuenta conmigo ese se llama cuenta conmigo sigue el ritmo sigue el ritmo a casita que llueve a casita que llueve teclas musicales y teclas musicales vamos al primero a casita sigue el ritmo cuenta conmigo volví con flecha arriba y ahí vamos a pulsar enter vamos a ver de que se trata el juego juego 5 cuenta conmigo el juego 5 ayúdame a contar pulsa la tecla control tantas veces como indique la respuesta tiene que ver con el conteo cuantas patas tiene un elefante y entonces ya nos pidió usar otra tecla la tecla control te faltan 4 dice que me faltan 4 porque no he pulsado nada 1 2 3 4 bien y ahí está un elefante tiene 4 patas 2 delante y 2 detrás y no se escribe el elefante cuantas ruedas tiene un triciclo cuantas ruedas tiene un triciclo voy a pulsar con el control 1 2 3 4 y me indica el error y ahora dice que cuantas bocas tiene un pez pulso 1 1 bien un pez tiene una boca como tu los sonidos cuantos dedos tienes en un pie nos van indicando los errores cuantos dedos tiene un pie vamos a ver 1 2 3 ahí espero te faltan 2 y me dice que me faltan 2 me ayuda verdad entonces pulso los 2 que me faltan 4 5 bien tienes 5 dedos en cada pie cuantas patas tiene una mosca ahora este entonces todos los juegos van a ser así voy a pulsar F1 para regresar menú pulsa cursor arriba o abajo para conocer las opciones y elige con enter y entonces aquí ya lo habíamos demostrado pero la idea era demostrar como funcionan los juegos pulsa cursor arriba o abajo pulsa cursor arriba o abajo volver a ¿qué quieres hacer? yo voy a ir a la opción de salir volver a repetir ir al juego cambiar de idioma salir salir ¿seguro que quieres salir? me pregunta si es seguro pulsa cursor arriba o abajo para conocer las opciones y elige con enter sí voy a pulsar enter allí y bueno entonces la forma en que se opera el juego es realmente sencilla pero como les decía es importante que el facilitador o el instructor juegue previamente los juegos para que entonces vea cuál le va a ser útil de acuerdo al tema que va a manejar entonces de acuerdo a eso deberá haber visto con su con su alumno qué teclas van a usar ya que las ubique y toda la cosa y por supuesto también qué conocimientos previos necesita su alumno para poder jugar estos juegos como el del conteo que por lo menos contemos hasta el 6 que es hasta donde llegamos ya no jugué el último el del insecto el de la mosca pero ahí pide cuántas patas tiene una mosca y entonces este hay que tener el conteo son varios conocimientos y habilidades previas que nuestro alumno debe tener en el caso de la aprendizaje de la de la computación pero si estamos pensando en otro tipo de actividad que a lo mejor el niño está aprendiendo justo a contar entonces el juego le va a ser bastante útil y se le tendrá que decir qué teclas va a usar ¿verdad? obvio si es un niño ciego pues tendrá que conocer primero el teclado y poco a poco a través de estos juegos ya ubicará con más facilidad cada tecla que le solicita el juego usar y bueno pues practiquenlo jueguen planeen estrategias para trabajar con sus alumnos recomendable para niños chiquitos hay otros juegos más complicados como el árbol de las palabras a lo mejor es para niños pues mayores entonces si es cuestión de que facilitador o facilitadora juegue primero y vaya planeando qué hacer con sus niños si sus alumnos además de ceguera o baja visión tienen discapacidad intelectual es bastante útil también porque ayuda a reforzar el conocimiento de algunas cosas como los animales los sonidos identificar la música ayuda mucho también para llamarles la atención y obvio para también operar la computadora que tengan ya desde esta edad relación con la compu entonces es cuestión de que seamos creativos y aplicar el juego de acuerdo a la necesidad de nuestros alumnos bueno gracias y